bienvenidos chicos hoy es un vídeo súper especial porque es un reto con alessart ya desde cuando teníamos esta idea de hacer un reto pero no más nunca se hacía hasta ahora ahora sí se hizo y les voy a contar cada una de nosotras escogió tres materiales dos materiales como normales para pintar y uno extra como una sorpresa a mí ale me dio la valentina y cuando dijo valentina la neta si dije voy a hacer con esto bueno les cuento mis materiales fueron valentina plumón y plumón como copic y acuarela decidimos también poner porcentajes uno que era de 50 30 y 20 pero esto se iba a escoger al azar entonces aquí yo estaba haciendo mis papelitos para hacer mi tombola manual y el tema que ella me dio fue bosque mágico entonces fue un reto muy bonito la verdad aquí estaba moviendo 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 a ver cuál iba a tocar así que así al azar solamente puse acuarela uno plumón otro valentina otro y es la hora de la revelación en la valentina me tocó el 30 por ciento creo que el destino fue 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 bonito conmigo porque bien me pudo haber dado el 50 por ciento de valentina y el 50 por ciento fue del plumón y el 20 pues obviamente de acuarela en en un mundo ideal yo hubiera escogido 50 por ciento acuarela 30 plumón y 20 valentina pero este era un reto entonces teníamos que hacerlo como tal así que también escogimos estos colores que era azul negro verde morado y rosa y también iban a estar al azar esa parte sí me dio más miedo porque dije y qué tal si no combinan de por sí creo que los colores no sé como que solitos me daban miedo y dije cómo es que puedo combinar eso con valentina pero bueno al final pues todo iba a ser al azar y tenía mucho mucho miedo de cómo iba a resultar todo esto así que pues nada estaba haciendo mis papelitos muy tranquila creo que lo que más estaba yo pensando eran cómo iba yo a resolver lo de el bosque el bosque mágico entonces bueno aquí al azar ya empecé yo como a escoger los papelitos y así dije pues va es ahora o nunca entonces en este que era la acuarela me tocó el color rosa y dije por un momento ok rosa y valentina y en el plumón al final salió negro y pues también dije ok negro o sea era negro básicamente naranja rojizo y rosa así que dije bueno bueno pues ya como tenga que ser vamos a hacer este reto vamos a ver cómo lo vamos a resolver y pues así así estaban mis porcentajes y las cosas que iba a escoger empecé a trabajar la cara de la chica cuando me dijo bosque mágico lo primero que me imaginé fue una chica con un bosque en la cabeza anteriormente hace años había yo hecho una niña con un bosque en la cabeza y no hace mucho hice la remasterización de esa ilustración para un tatuaje entonces dije creo que ya me lo imagino así que estas cosas que le estoy poniendo son como espíritus yo siempre digo que son como espíritus del bosque esas cosas humeantes que salen porque luego me dicen que son esas fantasmas entonces no no son fantasmas son espíritus del bosque entonces empecé ya a hacer como yo según mi bosque en la cabeza de esta chica que a la vez yo decía era así como es la madre tierra por supuesto entonces dando como algún sentido en que fuera mujer no y bueno como muchos si ustedes ya saben cuál es mi proceso de todos modos los pongo para las personas que son nuevas ya que tengo mi boceto lo paso al ipad para limpiarlo es algo que me gusta mucho hacer porque ya que estoy en el ipad puedo ver que le cambio o si le dejo cosas o si lo hago más grande o así entonces todo esto lo hago para tener ya las líneas limpias como pueden ver aquí y ya lo único que hago es pasarlo al papel de acuarela con un lápiz por lo regular que se borra que yo uso los prismacolor pero que se borran y en este caso es un porta minas que también trae la mina que se borra y realmente disfruto mucho el proceso no sé si sea tedioso pero lo disfruto mucho como desde el boceto hasta limpiarlo y después por último pasarlo al papel de acuarela y es muy relajante y ya está listo para que le pongamos valentina y un poco de color pero tengo un problema porque alguien me dijo que le tenía que poner copic o algún plumón ella puso copic pero supongo que es como un plumón pero no tengo copic negro entonces voy a tener que buscar otro color no otro color no voy a tener que buscar otro tipo de plumón para que pueda hacer esto pues este es el que más o menos creo que le puede dar como la punta del copic que es este así que ahora sí viene lo bueno bueno aquí ya tengo la valentina esta me tocó al 30% así que la voy a vertir y vamos a ver qué sale y la acuarela rosa es una que voy a escoger de esta paleta y es esta así que bueno empecemos y bueno como ustedes ya saben primero empecé con la valentina la verdad es que quería empezar primero con esta porque dije ya a lo que voy y debo decirles que me sorprendió mucho yo esperaba un color como rojizo como rojo ladrillo y a la hora de ponerlo ya sabía que lo iba a utilizar en su cabello y que iban a ser como las hojitas de los árboles o cosas así así como yo dije bueno algo otoñal según yo y a la hora que empecé a poner la valentina dije wow 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 así que eso me gustó muchísimo porque yo de verdad pensé que iba a ser un total desastre y no al final realmente sí parecía como acuarela una acuarela muy rara pero sí daba el gatazo sobre todo porque no estaba muy pigmentada la valentina hasta usé un pincel así medio bueno que no fuera profesional porque dije que tal si es muy curioso y lo que sí me pasó fue que tenía como tierrita así que le empecé a quitar esta tierrita que tenía porque eso sí se sentía medio rara entonces bueno le estuve raspando y al final se quitó y sí parecía acuarela le puse un poquito como otra capa para ver si se ponía un poquito más oscura y sí así que una vez que dije ya está superada la valentina empecé con la acuarela que me tocaba el 20% así que solo decidí ponérsela como en detalles de su piel y partes de las flores y las hojas que había puesto yo entonces el hecho de que me tocara el rosa creo que fue como también de suerte ya que dije al menos puede dar el gatazo de sus chapitas, sus labios yo siempre le pongo como rojito su oreja entonces así quedó y así estaba cuando solamente tenía la valentina y la acuarela lo que seguía era el plumón al 50% y creo que si mi coco no fue la valentina amigos el plumón fue mi coco porque la punta la verdad que no me acomodaba es parecida al copic pero no sé estaba como muy feita porque tenía como pelitos y no hacía como una línea súper delgada que era lo que yo buscaba a veces en algunas partes y me estresaba mucho creo que esto fue lo que más me estresó del reto el maldito plumón y después dije a ver si también era como acabado en pincel el plumón porque los copic ya ven que tienen como acabado en pincel dije porque no sea un pentel porque esos son como muy 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 finitos pero dije bueno ya ni modo entonces se defendió este plumón pues más o menos no me acomodé del todo creo que ese fue mi súper coco entonces lo que decidí hacer con este desde un principio yo dije ya, ya lo tengo voy a hacer como todas las líneas y originalmente no llevaba el cuadro negro de atrás pero realmente si solo hacía las líneas no se iba a ver como que el 50% de la ilustración iba a ser el negro entonces dije no, 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 no mejor hago la línea y ya después hago como el fondo un fondo como cortado en cuadrito y lo voy rellenando en negro porque de verdad que si no realmente no siento que iba a quedar como el 50% negro y lo demás así traté, traté de verdad que fuera como los porcentajes que habíamos dicho así que pues bueno al final sí me gustó me sentí muy muy contenta incluso le mandé mensaje a Ale así de ¡ah, sí! estoy muy contenta porque ¡ay, pobrecita! ella estaba muy estresada así de ¡ay, pero! si quieres te lo cambia y yo ¡no, no! esto es un reto así que pues ya obviamente yo como ya saben soy una dramática entonces estaba yo así de ¡no! no sé qué hacer y no sé qué pero al final miren sí quedó estuve muy muy contenta con el resultado y con los contrastes que dieron porque de verdad que yo no me lo imaginaba si esos colores de verdad que no sobre todo porque no sabía si la Valentina iba a resultar pero pues este fue el resultado los invito a que vayan al Instagram de Ale y también al YouTube de Ale aquí se los voy a dejar aquí abajito para que lo vean y también chequen el resultado que tiene ella a ver qué tal le salió lo que yo le di y pues nada chicos muchas gracias por pasarse aquí por acompañarnos en este reto y pues nada los invito a mi Instagram a mi pues nada queriendo suscribirse aquí like si les gustó el video y pues ya muchas gracias a todos los quiero bye bye bye